Por María, todo para Jesús Y la familia crecerá llena de justicia y paz Un rosario elevará todo para Jesús Y la familia crecerá llena de justicia y paz Un rosario elevará todo para Jesús Por María, todo para Jesús Por María, todo para Jesús Todo para Jesús, todo para Jesús Por María, todo para Jesús Y charata crecerá llena de justicia y paz Un rosario elevará todo para Jesús Y charata crecerá llena de justicia y paz Un rosario elevará todo para Jesús Por María, todo para Jesús Por María, todo para Jesús Todo para Jesús Todo para Jesús Por María, todo para Jesús ¡Gracias! Gracias.